hoy vamos a usar una técnica para hacer árboles en miniatura vamos a ver que tienen ciertas características, como son son más pequeños que los normales, como este acá pero sus raíces son sobresalientes este debe tener aproximadamente unos 14 años y acá vamos a utilizar el nuestro para que ustedes vean la técnica y puedan hacerlo a las personas hay que tratarlas como como lo que pueden llegar a ser, como personas maravillosas hay que verlas de esa manera y con las plantas pasa lo mismo no es simplemente ver la planta que tenemos hoy sino la planta que podemos llegar a tener para usar estos árboles en miniatura usaremos un árbol este yo lo vengo trabajando hace, debe tener unos 7 o 8 años después tenemos tierra, esta tierra entreverada con abono pedregullo común y corriente un recipiente adecuado, que el adecuado es uno que no permite crecer las raíces un sellador, que puede ser una pasta dental o aceite de oliva como ustedes prefieran tenemos la tijera de podar tenemos un lápiz, que puede ser un lápiz o un tenedor igual sirve para lo mismo tenemos alambre dulce y la pinza para cortar el alambre dulce así que vamos a empezar lo que vamos a hacer en principio es para no tocar tanto las raíces vamos a limpiar con el lápiz todo el excedente de tierra o con el tenedor, que es lo mismo y tenemos la raíz principal, que es esta que es la raíz pivobante después tienen las raíces pequeñas hay casos que las raíces son solo raíces porque en las raíces chiquitas no hay una raíz principal entonces se recorta un tercio de lo que es la raíz así que vamos a tocar un poquito la raíz principal hacerle un pequeño corte para que nos pueda ayudar a estar dentro del recipiente y estar de la forma adecuada vamos a cortar esta acá es importante dejar la raíz definida como la van a ver ahora ven el tamaño de la raíz eso muestra que es un árbol que ya tiene su edad ahí está, se muestran los detalles bueno para eso vamos a poner en la meseta primero que nada el pedregullo un pedregullo que ustedes tengan ahí que esté lo más limpio posible que va a servir para drenaje eso permite que el árbol no esté encharcado en el agua que puede estar húmedo pero no encharcado en el agua y ahí ponemos un poquito de tierra que es abono con arena tiene que ser una tierra con bastante alimento para la planta ya que es una planta que necesita mucho alimento al no estar en tierra y al no tener el crecimiento normal necesita ser alimentada vamos a ver cómo nos cabe medimos todavía vamos a necesitar otro corte en la raíz principal para que pueda entrar ahí así que hacemos otro corte hay que tener en cuenta que las herramientas fueron antes lavadas con alcohol para no tener un problema de que se pueda infestar